Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Payas Sin Pescados. Quédense para que pueda yo mostrarles los kayaks que hay en esta tienda. Es un distribuidor autorizado de Hobby Kayaks, Green Factory Kayak en tacos, aquí en Corpus Christi. Quédense a ver este video. Va a estar padre. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Playas Sin Pescados. Y bueno, miren lo más en donde ando ahorita. Ando, es lo más cercano al paraíso en lo que hemos estado. Y bueno, quiero mostrarles en este video los diferentes modelos recientes de Hobby. Estoy aquí en Finn Factory Kayaks en Corpus Christi. Es una tienda de un distribuidor exclusivo de Hobby. Y bueno, pues ellos tienen aquí todos los modelos recientes y quiero mostrarles algunos de ellos. Si les gusta, por favor, quédense aquí a ver el video completo porque les voy a mostrar algunos de los kayaks más novedosos que hay de Hobby. Primero que nada, voy a empezar por este revo. Ustedes lo han de conocer. Es como el kayak que yo tengo. Es como el que yo uso en mis últimos videos más recientes. Pero bueno, este es uno de los colores nuevos que salieron. Y este ya viene con pedales 180 con reversa. Está muy padre porque vas dándole para enfrente, jalas el chicote este rojo y automáticamente se voltean los fins para poder tener la reversa. Vean este por acá. Este es el Hobby Compax. Este es como el que tiene nuestro amigo Luis de Kayak Pitching Mazatlán. Saludos a mi Luis. Aquí está tu kayak, mira. Un color muy padre, muy bonito. Y bueno, me voy a pasar a este que es el Outback. Este yo creo que es uno de los kayaks de hobby. Muy, como les diré, pues de los más buscados. Es una mezcla entre un kayak tipo como el Compact y un Pro Angler. Es un kayak de 12 pies. Padrísimo, muy equipado. Está perfecto para in-short y off-short. Este ya puede salir. Hola, loquito. Y vean lo más. Conviene con su asiento elevado, con sus escotillas, sus pedales. Y en este que tiene en la exhibición tiene hasta una vela. Este obviamente es un accesorio que se lo puedes poner. Le puedes poner la vela. De esta manera puedes utilizarlo a remo, a pedales, a vela. Bueno, este de acá es un Pro Angler. Un Pro Angler también es de 12 pies. Pero este ya es como... Vean lo más que amplio está. Vean lo más. Casi una cuarta de profundidad tiene. Este trae para poder poner las cañas en esta parte de ahí. Ponerlas acostadas. Para cuando te metes abajo de los muelles y todo eso. Que no andes batallando con las cañas puestas en los portacañas. Vean lo más la silla que utiliza. Es muy diferente esta silla a la silla de un Outback o de un Rebo. Estas son mucho más altas. Más amplias, más cómodas. Vean lo más. Vean lo más los descansabrazos que traen aquí. Padrísimo está. Padrísimo. Y a diferencia de los modelos anteriores. Estos ya traen... Con este mueves lo que es el timón. Ya lo tiene a dos lados. A mí me ha pasado muchas veces que voy trolleando, voy pescando. Y si estoy utilizando un carrete para derechos, batalla un poco. Porque el mando del timón me queda en la mano izquierda. Y tengo que dejar de recuperar o soltar la caña, etc. Pero vean lo más. Y de aquí me voy a pasar a esta belleza. Vean lo más. Estos yo no más en los puros videos los veía. Ahora tengo la oportunidad de compartírselos a ustedes. Este es de la marca Boat. Bote. Es un mini skiff. Es un híbrido entre un paddleboard, un kayak y una pequeña embarcación, una pequeña lancha. Vean lo más. Qué belleza. Los colores, el acabado. Se trae un motorcito como de unos... ¿Qué será? Unos seis caballos. Seis caballos. Ahí está. Se puede subir y se puede bajar. El motor cuando llegas a partes muy bajas lo puedes subir. Y te puedes quedar con el puro remo. Aquí en el centro trae una hielera que sirve también como un asiento. Puedes traer tus bebidas. Al mismo tiempo puedes ir sentado. Puedes ir sentado con el control, con el mando del motor. Trae portacañas. Trae esta barra para detenerte en caso de que vayas parado, vayas de pie. Y trae para poner su remo. Vean lo más. Está chulado. Padrísimo. Hay muchos modelos más. Unos más económicos que otros, pero... Vean lo más. Si quieren ver un poquito de accesorios también. Para todos esos allá en México que no encuentran repuestos para sus pedales y todo esto. Pueden contactar aquí a esta tienda. Aquí les voy a dejar en el video los datos. Aquí tienen accesorios de Jack Attack. Accesorios originales de Hobbit también. Aquí vemos los portacañas. Bases. Las llantas para la arena. Para los repuestos de los fins. Repuestos para los pedales. Aquí están. Es muy común que un pedal se te rompa esta parte de aquí. Aquí los hay. Padrísimo. Estos son los accesorios de Hobbit. Originales de Hobbit. Monturas y cosas para todo esto. Fitch grips, cajitas y bueno. También hay un poquito de señuelos. Para los pescadores. Pues bueno señores. Espero les haya gustado. Si alguien tiene alguna pregunta. Quisiera. Este. Tener información más específica de un modelo. Déjenme en los comentarios aquí abajo. Y con todo gusto en otra ocasión. Puedo venir y platicarles un poquito más acerca de eso. Les agradezco mucho. Su tiempo. No olviden suscribirse. Sé que tenía tiempo sin subir un video. Pero les agradezco. Saludos a todos los callequeros. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!